Es la magia de la radio y televisión. A diario y desde primera hora, locutores, conductores, operadores, reporteros, continuistas, técnicos, productores, camarógrafos y personal de utilería hacen posible que la voz e imágenes crucen fronteras para que usted disfrute de la mejor información y programación. Ricardo Menéndez es una institución de la radio. Desde hace 55 años trabaja en lo que la apasiona, además de compartir su don que influyó en la formación de importantes comunicadores en Puebla. Tiene 74 años y atestigó el cambio tecnológico con el que su voz se escucha en otros países. La presencia, digamos que la omnipresencia, el estar en todos lados al mismo tiempo a través de este medio maravilloso. Producciones informativas, de entretenimiento, culturales, deportivas, entre otras, son parte de la incansable labor del Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Importantes anuncios, sobre todo también porque ya se buscaba desde hace tiempo esta sede. Profesionalismo, respeto, responsabilidad y honestidad son valores que permiten llevarle la mejor producción donde usted se encuentre. Orgulloso de su trabajo, Alfredo suma 35 años de experiencia detrás de cámaras. Es uno de los responsables para que las señales de radio y televisión tengan la mejor calidad al momento que usted la sintoniza. Sí, es muy satisfactorio que por estar pendiente de todo el equipo, todos los fierros, todo lo que funcione perfectamente bien, pues podamos estar al aire. La satisfacción es muy grande porque es como, como es muy absorbente este trabajo, estás todo el tiempo aquí, entonces es como tu segunda casa. Este 14 de septiembre se celebra el Día del Trabajador de la Radio y Televisión, con la intención de destacar el esfuerzo y dedicación que a diario imprimen los 365 días del año. En las imágenes, Tomás Zamora. Para Z Noticias, David Portillo.